¡Bienvenidos a Yans! Bienvenidos al canal. Vamos a hablar claros, serios del DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. Y si os digo que de forma oficial se ha confirmado el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2, y lo vamos a ver en este vídeo, ¿cómo os quedáis? Pues bueno, Sayans, todas las novedades del DLC 10, la teoría en este vídeo. Preparad los likes, suscribiros, activad la campanita y empezamos con el vídeo del DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte! Durán se lesiona, Hazard al Madrid, Jovic al Madrid, Mendy al Madrid. Estas noticias son realmente increíbles. ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano o los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes está en la mejor app que he probado, OneFootball, con un acceso súper fácil. La puedes descargar en iOS y en Android. Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol, lo cual lo convierte en la mejor aplicación. Y además, hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas. OneFootball, tu aplicación. Corre, descárgala, que es gratis y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla. Recordad, OneFootball. Bien, Saiyans, antes de nada deciros que tenemos una cuenta de Instagram en la cual subimos vídeos. En la cuenta de Instagram se llama SaiyanMark. La voy a poner, ¿vale? Para que la veáis en pantalla. La cuenta de Instagram se llama SaiyanMark, como estaréis viendo aquí. No sé si lo veis bien. Bueno, es que no se ve bien. Pertenecientes a la Saiyan Corporation y vais a poder encontrar un montón de vídeos de habilidades y demás, ¿vale? He creado esa cuenta de Instagram para que me sigáis, para que lleguemos a los 10.000, para poder anunciar los vídeos. Así que si estás viendo este vídeo y tienes Instagram para colaborar, no te cuesta nada. Ir a Link, seguirme y vamos juntos a formar parte de la Saiyan Corporation. Bien, DLC 10 anunciado. Bueno, anunciado no, pero confirmado sí. ¿Por qué? Pues bueno, Nanko Bandai ha cometido el mismo error que cometió con el DLC 5. Bien, ¿cómo podemos saber el DLC 10 si está confirmado o no está confirmado? Bien, pues voy a daros un pequeño truquito que creo que os va a gustar. Si sois de PlayStation, porque lo estoy haciendo ahora mismo en PlayStation, nos vamos a ir a la Store, a la tienda de PlayStation. Como digo, esto es oficial. Lo que no es oficial es el tiempo. Se supone que se va a lanzar en invierno, pero no hay fecha. Hay gente que está diciendo que sale en diciembre, que sale en enero, no hay fecha. Se sabe que va a salir un DLC 10, pero no se sabe cuándo, ¿vale? No quiero que mis vídeos vuelvan a caer en el clickbait de antes. Toda la información que digo, como hemos hecho siempre en el canal, va a ser confidencial. Ya me ocuparé yo de poner un título que no sea demasiado abusivo, pero lo que importa es esto, ¿vale? Lo que importa es que nos vamos al buscador, añadimos Dragon Ball Xenoverse 2, nos vamos a la página del juego, obviamente. ¿Vale? Nos vamos a la página del juego, ¿vale? Y vamos a buscar el producto que os voy a decir ahora mismo a continuación. Lo podéis hacer desde vuestra consola PlayStation para comprobar que es verdad, ¿vale? Tenemos el juego, nos vamos a los complementos 21, ¿eh? Se han pasado con los complementos. Y buscamos el Ultra Pack Set, que vale 14,99. No el Ultra Pack, sino el Ultra Pack Set, que vale 14,99. Le damos a la flecha de abajo, ¿vale? Bueno, a la flecha de abajo no, se ha mentido. Le damos a la X, ¿vale? En el Ultra Pack Set, entramos, no sé por qué os he dicho la flecha de abajo, y leemos la descripción, en la cual nos encontramos, ¿vale? Ahorra dinero, la, 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 la. En la tercera línea pone, amplía tu experiencia con Dragon Ball Xenoverse 2, Ultra Pack Set, y accede a todos los contenidos del Ultra Pack 1 y Ultra Pack 2. Lo que el Ultra Pack 2 sería el DLC 10, queda confirmado. Han sacado tres personajes en el Ultra Pack 1. Por tanto, aquí nos marca cinco personajes jugables. Lo que quiere decir que en el DLC 10, confirmado, vamos a tener dos personajes jugables. Tenemos nuevas misiones secundarias, que las vamos a tener, nuevas habilidades, nuevos trajes, nuevas superalmas. Básicamente, lo que va a tener el DLC 10 va a ser lo mismo, habilidades, trajes, superalmas y misiones secundarias, y dos personajes nuevos. Lo que me lleva a otra pregunta, ¿vale? Ya habéis visto que esto es oficial, esto lo podéis hacer en Nintendo, lo podéis hacer en Xbox, lo podéis hacer en PC, no sé si lo podéis hacer, pero también está en la descripción. Lo que me lleva a lo siguiente, ¿vale? Podría ser que uno de los personajes fuese topo. Esto sí que no está confirmado, ¿vale? Podría ser que uno de los personajes fuese topo. Y que incluyeran misiones, como las misiones de Fu, o misiones de la historia, o misiones secundarias, en las cuales nos enfrentaríamos a topo en el torneo de poder. ¿Por qué? Básicamente por esto. Básicamente por esto, ¿eh? Por Whis, que nos dice así. A ver... Eh... Hablemos... A ver si lo suelta... Vale, aquí, mira, lo ha hecho... Es que lo ha hecho a la primera. Con habilidades como las tuyas, participar en el campeonato para elegir al siguiente dios de la destrucción no es descabellado. Mmm, perdón. Oh, no me hagas caso. Solo he estado hablando conmigo mismo. Bien, ya he subido un vídeo sobre esto, sobre la nueva transformación del Ultra Instinto. Al parecer, podría ser que el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2, el tiempo nos dará la razón, podría traer dos personajes nuevos, eh... Podría traer una transformación en el DLC gratuito, como es la Ultra Instinto. Podría traerla o no, pero dos personajes nuevos, seguro. Y las misiones secundarias, con la ronda del torneo de poder. Podría ser la ronda final. No lo sé, porque quedan muchas rondas. Así que, chicos, DLC 10 confirmado. Tranquilos, que va a haber más contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. A mí me gustaría que sacasen un Xenoverse 3, pero bueno, se ve que les funciona lo de los DLCs. Y bueno, lo sacan constantemente. Lo subiremos aquí en el canal. Obviamente, también habrá con ese DLC una actualización gratuita. Y Nanko Bandai ha confirmado que van a haber muchas más actualizaciones. Espero que saquen el DLC 10 en invierno, que saquen el Dragon Ball Z Kakarot, y que el siguiente juego que anuncien sea uno de Dragon Ball como el Xenoverse 3. Y lo tendremos que ver más adelante. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, obviamente. Y nada, Saiyans, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarme en esta gran aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!